Buenas noches señoras y señores, ¿qué tal? Gusto en saludarlos. Lunes, feliz inicio de semana para todos. 9 de la noche arrancando esta tercera edición de La Esquina, la hora de la polémica. Persona que viene a este programa ya sabe a lo que viene. Y Flamita me dijo, ¿a qué me vas a preguntar? Tú nada más sienta, te vamos a hablar de lucha libre. Flamita, ¿cómo estás amigo? Qué gusto verte. Igualmente, gracias. Contento, feliz de estar nuevamente con la gente resquia y pues vamos a hablar de lo que es la lucha libre, ¿no? Bueno, platícame qué te pareció el concepto de Pro Wrestling México el día de ayer en Arena Coliseum, una empresa que está de la mano de Conan el Bárbaro. Sé que estás trabajando también mucho con AAA en funciones muy atractivas, muy buenas, te vi en una lucha con dinastía, te he visto con los jinetes del aire, te he visto con gente extranjera. Sé que conoces perfectamente bien a Conan, pero este concepto lo hace distinto, ¿no? Es algo muy, muy nuevo, la verdad. Te puedo decir por qué, porque desde una primera lucha estás viendo luchas diferentes y es lo que a la gente ya le gusta. Entonces, si tú sigues trayendo este concepto aquí a Monterrey, créeme que la lucha libre va a cambiar más, más de lo que ya ha cambiado. Entonces, este concepto para mí es algo muy innovador y sobre todo espero, espero y Flamita siga, siga en esta nueva empresa. Es muy complicado para la generación tuya y la mía, somos gente millennial, poder convencer a la afición de Llano Mil Máscaras, de Llano Rayo de Jalisco, Llano Atlantis, Llano Octagón. Échalo, échalo, abríntalo para acá. Ahí está. Ahí está, pues. Llano, todo ese tipo de luchadores y que ustedes son la nueva cara de la lucha libre mexicana. Que el deporte evolucionó, que gente como tú ha ido a Inglaterra, ha ido a, no sé, a Irlanda, ha ido a Japón, que están abriendo puertas y mercados nuevos. ¿Cómo le ha hecho Flamita para sobresalir ante un público mexicano así? Porque la cartera de ayer de Pro Wrestling México en Tijuana es un lleno con The Crash. Sí, claro, claro. Pero aquí todavía nos preguntan, y tengo muy buena amistad con ellos, con el supermuñeco y Huracán Ramírez. ¿Cómo ha sobresalido Flamita ante esta situación? Creo que me ha ayudado mucho el tipo de persona que soy, el estilo que manejo, ya que es un estilo muy, muy diferente a muchos compañeros. Voy a Inglaterra y trato de aprender el estilo inglés, ¿no? Voy a Japón y trato de aprender el estilo japonés. Entonces creo que es la mezcla de todos esos estilos que yo estuve mezclando y formar lo que es mi propio estilo. Y es lo que a la gente le ha estado gustando, ¿no? Entonces he tratado de manejarlo así y pues si se puede seguir mezclando nuevos estilos para que la gente vea a un Flamita siempre, siempre diferente. ¿Estás de acuerdo en esta situación que vivimos en México? Tijuana es una ciudad avanzada en conocimiento. Claro, está en frontera con San Diego también, eso cuenta mucho. ¿Crees que influye? Claro. ¿Y por qué, por ejemplo, una plaza como Ciudad Juárez no influye así? Nuevo Laredo no influye así, tú a Nuevo Laredo lo sacas de triple A y no es lo mismo. Porque toda su vida ha estado triple A en Nuevo Laredo, toda la vida ha estado triple A en Ciudad Juárez. Yo creo que eso cuenta mucho, eso cuenta mucho también. Bueno, ¿tú crees que las apuestas, por ejemplo, de Monterrey, de la camada joven, yo soy un apasionado de la camada joven, ¿un proyecto así pueda llegar a funcionar? Va a costar mucho. Va a costar mucho. Va a costar mucho. Pero creo que si estás constante, constante y trayéndole buen talento a la gente, a la afición, llevándole buenas luchas, poco a poco se va a ir acostumbrando. Obviamente es un proyecto a largo plazo porque no de la noche a la mañana, pues, usted te va a llenar una arena, ¿no? Es trabajar duro también tanto publicidad, tanto, ¿cómo te puedo decir? O sea, creo que también el promotor debe de poner de su parte. Claro. No nada más decir, bueno, ya saqué este cartel y... Y listo, ya se va a llenar solito. No, al contrario, creo que la publicidad en la actualidad es muy, muy importante. Ok. Y pues, igual también, ¿no? El desempeño de los compañeros también es muy importante. Por ejemplo, no sé si tuviste la oportunidad de ver la guerra de tweets, porque creo que no estás tan metido en Twitter. Casi no. Estás más en Instagram y en Facebook, de los comentarios que le hacía Conan a Daga. ¿Se te enteraste? A Airstar, ¿no? También. Y a Daga y a Airstar. Y es precisamente ese tema que hablábamos, de las estrellas, de la camada joven, a pesar de que Conan también es alguien que apuesta por todos los jóvenes. Es un tema muy parecido. ¿Cómo batallan los luchadores jóvenes para que la gente entienda que vale más la calidad que el nombre? Tú lo demuestras en todas tus luchas. Es mucho más la calidad que el 99% de las luchas que apareces con gente estrella. Es una realidad. Pero, seamos realistas, el nombre te va a meter más personas que la calidad. En la actualidad ya es así. En la actualidad es así. En la actualidad es así. Años atrás, ¿tú crees que no? Una, ¿por qué? Porque no había tantas redes sociales. Ok, de acuerdo. Y la gente no estaba al tanto, ¿me entiendes? O sea que si la gente veía un programa octagón, mil máscaras, tenía que ir a fuerzas. ¿Por qué? Porque no tenía otro medio donde verlo. De acuerdo. Y ahorita creo que las redes sociales han influenciado mucho a que la gente también ya no vaya. Ok, es un arma de doble filo. Porque al igual que, por ejemplo, yo puedo decir que mucho del crecimiento de Flamita ha sido porque lo conocieron en PWG, porque lo conocieron en otras partes por el internet. Exactamente, pero bueno, la gente que me conoce es la gente que está metida de lleno en las redes sociales. Ok. Los fans, los verdaderos fans de la lucha libre. Los que desayunan, comencen. Exactamente. El hardcore fan. Exactamente. Y el fanboy hay muy pocos. O el fan casual. Exactamente. O los que ven la lucha libre por televisión. Ok. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a siempre ver estrellas de AAA, de la Arena México. Entonces, por eso es que aquí en México nos ha afectado mucho a nosotros como luchadores independientes que no tenemos una publicidad, que no salimos cada viernes, cada jueves en televisión. Exactamente. Cuando sales en tele te beneficia. Yo veo tus luchas, yo narro tus luchas en AAA. Sí me beneficia mucho. Sí te beneficia mucho. Claro. Vienen muchos seguidores en Instagram, muchas personas igual en Facebook. Pero voy a lo mismo, no tengo que estar constante. Ok. Constante para que la gente siga viendo a Flamica. Esa parte de la constancia en México creo que es difícil para una persona como tú. Exactamente. ¿Hace cuánto? Fuiste a Japón casi tres, cuatro meses, ¿no? Hace, de hecho tengo, voy a cumplir dos meses aquí en México. Me fui una temporada de dos meses. ¿Regresaste en agosto? A finales de julio. A finales de julio. Yo me fui junio, julio. Dos meses. Dos meses. Y eso también me ha afectado mucho a mí. Ok. El que yo me vaya mucho a Japón. ¿Por qué? Porque descuido el mercado mexicano. Eso también me afecta mucho. Yo sé que estoy dando noticias, ¿no? De que estoy allá y todo eso. Pero aquí en México, pues, ahora sí que los promotores, los mismos fans se olvidan, ¿no? Se olvidan de uno. Ah, está allá, está haciendo lo suyo. Vamos a enfocarnos más en lo que... Creo que el fan mexicano, el fan mexicano, la afición mexicana solamente está en México. Ok. Y son muy pocas las personas que se abren al exterior. Un día le pregunté esto mismo a la iguana. Se lo pregunté a Daga. Porque Daga también es alguien que ha viajado. Tal vez no tanto como tú, pero también es uno de los hombres que más ha viajado del top ten hoy en día a nivel mundial. ¿En qué posición nos encontramos como lucha libre en general? Calidad en el ring, aficionados, arenas, todo. Del mundo, Flamita. Tú has ido a Canadá, si mal no me recuerdo. Has ido a Europa, has ido a Japón, Estados Unidos, México. Si acaso te faltaría Puerto Rico de las pladas importantes. A Puerto Rico, exactamente, a Puerto Rico. Considerando todo este conocimiento, ¿en qué nivel está México? Ya no somos la mejor lucha libre del mundo. Si somos competencia, pues no somos la mejor del mundo. Es doloroso, pero no. Y esta camada de ustedes la está regresando otra vez a posicionar a nivel mundial. Exactamente, es como te digo. O sea, tratamos de sí llevar lo que es nuestro sello, ¿no? Que es la lucha libre mexicana, pero también tratamos de acoplarnos a su estilo de ellos. ¿Crees que estamos en un 4? Más o menos, yo pienso. ¿La 1 qué sería, Japón o la europea? Pues yo siento que Japón. Japón sí es la 1. Han tenido siempre al margen por la calidad de luchas que han dado, por el rendimiento de sus luchadores. Eso también cuenta mucho. ¿Dos? América. ¿Norteamérica? No. Sí, sí, Norteamérica. ¿Estados Unidos? Ah, Estados Unidos. Ok. Tres. Yo pienso que Inglaterra. Es que Europa ha crecido. Europa también ha crecido. Enorme. En estos años ha crecido mucho. Sí. Mucho, mucho. Yo creo que no estamos en el 4. 4 y luego le sigue Puerto Rico posiblemente. Sí, porque es lo que... Canadá también está en el mapa. Australia también. Australia también. Australia también. Tú ya fuiste para allá, ¿no? Fuimos a Australia, yo y Bandido. Fuimos a Australia hace... Hace como 5 meses, a principios casi de este año. Fuimos para allá. Casi una semana nos aventamos allá. Tuvimos 4 o 5 shows, no recuerdo bien. ¿Cuál fue el primer viaje de Flamita? ¿Japón? Japón. Largo Japón. Largo Japón. A mis 18 años. A tus 18 años. A mis 18 años. ¿Cómo te buscan de Japón? La empresa Dragon Gate se formó en México, realmente, por el señor Último Dragón, que era Último Dragón Gym. Pero él era Toriumon, ¿no? Exactamente. Pero muchos luchadores de Dragon Gate se crecieron en Toriumon. ¿Dragon Kid dónde está ahora? En Dragon Gate. ¿En Milano Collection? Milano Collection yo le perdí la pista. Ahorita no está en Dragon Gate. Ok. Entonces, la mayoría... Pero era esa jamada, ¿no? Ajá, esa camada, exactamente. Estuvieron mucho tiempo en Ciudad de México, Arena Naucalpan, en Regados por todo México, ¿no? Entonces, se forma Toriumon, luego creo que tuvieron algunos problemas, se sale el señor Último Dragón de la empresa y se forma Dragon Gate. De hecho, el logotipo de Dragon Gate parece la máscara de dragón. Exactamente, es un dragón. Realmente es un dragón. Ok. Se hace la separación y se forma Dragon Gate. Pero Dragon Gate siempre siguió con ese concepto. Ok. De gimnasio. Exactamente, de gimnasio, de ser constantes y todo eso. Entonces, preparaba a sus novatos de cinco o seis meses y los mandaba a México. Ok. En ese entonces, bueno, a mí el que me contactó fue hace seis años. ¿Seis años? Hace seis años. Me contactó Sima. Ah, ajá, Sima no un haga. Exactamente. Sima fue el que mandó ahorita, igual ya ha adquirido mucha experiencia, se llama Eita Kobayashi. Sí, por supuesto. Eita, lo conoces. Que estuvo en la arena de México también en algunas fechas, ¿no? Es Eita. 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 Igual estuvo en los perros del mal. Igual estuvo en los japoneses. Exactamente. Bueno, esos son los japoneses del mal. Exactamente. Junto con Doki y... Falta otro. No me acuerdo cómo se llama el otro. Hanaoka. 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 Entonces, haz de cuenta que lo mandan a Eita, pum, a México. Después mandan a otro luchador que se llama T-Hawk. Ajá, ajá, ajá. Y después mandan a otro luchador que se llama Yuti. Ok. Entonces, querían hacer un concepto tipo mexicano. En ese tiempo, el concepto o el grupo se llamaban los millennials. Sí, me acuerdo, claro. Me acuerdo de los millennials. Por supuesto. Y querían obviamente llevar a dos mexicanos también. En ese tiempo me acuerdo que me fui con Rocky Lobo. Ajá. Que fue nuestro primer viaje a Japón. Estaban en... Entonces, en esa época estabas en DTU. Exactamente, estaba en DTU. Ok. Yo estaba en DTU y este... Pues obviamente vino Eita, luchó con nosotros en DTU. Luego vino Sima también y luchó con nosotros. Y pues le gustó, ¿no? Más que nada los valores que siempre se les ha inculcado a los luchadores de DTU. Ajá. Tener respeto, llegar temprano a las arenas. Ese... Todo eso también se maneja en Dragon Gate. Ok. Entonces, como Dragon Gate está formado por varios grupos, quisieron hacer un grupo millennial. Ajá. Y tú tienes una oportunidad donde sabes que de ahí te va a salir otra, 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 otra. Es que increíblemente DTU es una plataforma al extranjero. De hecho, DTU fue la primera empresa que trajo a Ricochet. Fue la primera que trajo a Ricochet. Trajeron a Sima Zion. Sima Zion. A Air Fox. A Air Fox. Exactamente. A Shannon Strickland, que ahorita también ya está en NXT. Toda la gente de G-C. ¿Cómo se llama la empresa de G-C? No me acuerdo qué. Es esta, tipo Hardcore. Ajá, ajá, ajá. De ellos también. Exactamente. Rich Swann. Ajá. ¿A quién más trajeron? No, han traído bastantes. DTU ha trajido y siempre... Ahora sí que los que hemos estado constantes son los que recibíamos esas oportunidades. Entonces, en ese entonces yo era el estandarte del alto impacto. Ok. Entonces, traían a un extranjero y yo era el que los recibía. Ok. Entonces, trajeron a Rich Swann. Me tocó luchar en la arena López Mateos. Ok. De las primeras veces que se escuchaba el estus lucha. Fue una gran lucha que creo que marcó una nueva etapa en mi carrera. Ok. Que desde esa lucha, yo fui cuando empecé a disputar. ¿Tú despuntaste? Exactamente. ¿Por qué? Porque Rich Swann también, ya para ese entonces, él también estaba en Dragon Gate. Ok. Entonces, yo creo que Sima vio esa lucha y empezó como que a llamarle la atención flamita, ¿no? Y pues gracias a esa lucha y a los valores que tengo, el que siempre trato de hablar con respeto, o sea, nunca faltando exactamente, creo que también me ayudó mucho. ¿Qué pensó tu familia cuando te fuiste? Tu familia también viene de la lucha libre, ¿correcto? Sí, exactamente. Mi abuelo el Toro Negro. Ok. Mi abuelo el Toro Negro, mi padre en paz descanse, el retador. Ok. Ahí en la arena Nesa. Trabajo mucho tiempo con el señor Carlos Maynes. Ok. Con el señor Carlos. Mi tío Flama Roja, Flama Azul. Por ejemplo, ahorita, pues, igual activos, mi tío el Toro Negro Jr. y Torito Negro, mi primo, que es ya la tercera generación. ¿Torito Negro es tu primo? Sí. Ah, hasta ahorita me voy enterando de eso. Sí. Ahora no salía. Es ya la tercera generación. Ok. La tercera generación. ¿Él es más chico que tú? Sí. ¿Cuántos años tiene? Él tiene como 20, ¿no? No, acabo de cumplir 18. Ah, me voy a dar tantito. Acabo de cumplir 18, yo voy a cumplir ya 25 años. Ok. Entonces, este... ¿Qué te dice tu familia? Cuando les digo que me voy a ir a Japón, pues, obviamente, se emocionan, ¿no? Ok. Se emocionan mucho. ¿Te apoyaron? Exactamente, me apoyaron. Me acuerdo que la noticia me la dieron a los 17 años. ¡Órale! Yo no tenía pasaporte, no tenía en ese entonces cómo poder viajar, ¿no? Para eso, pues, me dice Sima, por favor, necesito tu pasaporte. Ok. Voy, empiezo a moverme. No puedo sacar mi pasaporte. ¿Por? ¿Por qué? Porque haz de cuenta que cuando fallece mi mamá, a los meses fallece mi papá. Ok. Entonces, no dejaron una... Algún papel. Exactamente, patria. Protestar, ¿no? Protestar. Y, de cierta manera, pues, yo no tenía algún tutor. Ok. Como era menor de edad, no podían dar mi pasaporte. Entonces, tuve que esperarme ese año para yo poder sacar mi pasaporte. Y luego, tramitar mi INE. Ok. Imagínate, o sea, me habían... De hecho, estuve en muchas, este... Me dijeron, no, no te preocupes. Dicen, nada más tráenos la acta de defunción de tu mamá. Ok. Le marco a mis abuelos por parte de mi mamá. Oye, necesito la acta de defunción. No, es que se los quedan tus abuelos de allá. No, pues, si estoy aquí. Y ellos no los tienen, la tienen ustedes. No, este nuestro no la tenemos. Tuve que rastrear a mi mamá, imagínate. O sea, fue un relajo realmente... Realmente sí, hasta para sacar mi pasaporte le sufrí. Y es lo que la gente luego no ve. El sacrificio que uno hace para estar en donde está. Entonces, bueno, gracias a Dios se logra sacar el pasaporte. Para eso yo también ya tenía pláticas con AAA. Ok. Entonces yo estaba así, ¿entre qué hago? Me quedo aquí, me voy para allá. Chin, vámonos. Preferí irme a Japón. Ok. Preferí irme a Japón. Gracias a Dios bajé mi primera... Mi debut en Japón contra un gay. En mi primera lucha terminando me decía, Sima, oye, ¿puedes regresar el siguiente mes? Yo lo que así dije... ¿De verdad? O sea, ¿cómo es la vida? ¿No te pone tantas trabas? Y el último... Para darte, pues de cierta manera, bendiciones, ¿no? Y pues mira, la verdad no me quejo, me ha ido súper bien. Gracias a Dios hay trabajo y pues han surgido muchas oportunidades que creo que Flamita las ha aprovechado. Yo siempre he dicho que actualmente tenemos un top ten de mexicanos siéndome los más contratados a nivel mundial. Evidentemente está Penta, Fénix. Claro. Rush, Dragon Lee, estás tú, está Bandido. Está Daga. Este, no sé, a lo mejor está Laredo Kid actualmente también en la lista. Sí, sí. Horus, Taurus, Taurus, prácticamente son los más contratados. Penta y Fénix fueron los primeros campeones de parejas de PWG mexicanos. Exactamente. Mientras que ustedes estaban siendo los primeros campeones de parejas en Progreso. Prácticamente los Mexa Blots y los Lucha Brothers hicieron parte de esta historia. ¿Cómo es que llegan ustedes a Europa? ¿Cómo surgió esto? Yo te voy a decir lo que yo creo. Lo que yo creo. Creo que PWG fue la plataforma para Flamita y para Bandido. Eso creo yo. A mí me hacen la invitación de Progreso a participar en el torneo Super Strong Style. Ajá, ajá. Para eso yo ya, bueno, yo había ido, me acuerdo ese entonces, pasé a la segunda ronda. La segunda ronda la perdí con Travis Bank. Ok. Yo ya tenía contacto con ellos. Bueno, pasó, surgieron los Mexa Blots y todo. Estábamos en Japón y un día Bandido entra muy emocionado. Me dice, hey, ¿qué crees? Le digo, ¿qué pasó, hermano? Dice, este, ya nos salieron tres fechas para Estados Unidos con Progreso. ¿Con Progreso? Exactamente. La gira que tuvieron. Ey, yo me quedo así, con Progreso. Pero si Progreso está en Inglaterra. Ajá. Dice, no, es que van a hacer una gira en Estados Unidos. Sí. Y nos tuvieron en cuenta. Ah, no, pues qué chingón, ¿no? Y ya, gracias a Dios cuadramos las fechas y todo. Para eso no sabíamos nosotros que íbamos a luchar por el campeonato. Ok. Hasta la segunda fecha fue cuando nos surgió el reto y pues lo ganamos. Mira, lo ganamos, como dices, ¿no? Penta Fénix, primeros campeones de PWG Tag Team. Y nosotros, pues, de Progreso. Pues creo que más que nada es todo el esfuerzo que hemos venido haciendo. Porque también Bandido te puede decir que también le ha sufrido mucho. Bueno, lo he platicado con él así como soy contigo. De hecho, aquí mismo platiqué con él. Le ha sufrido mucho, al igual que yo. Y velo, ahorita, gracias a Dios, le está yendo de maravilla. Y yo siento, y de mí te vas a acordar, que esta noche Bandido se convierte en el siguiente ganador del torneo bola. ¿Tú crees? Yo digo que sí, yo digo que va a ser Bandido. Sí, él está haciendo grandes cosas. Pero, ¿sabes? Yo siento que va a ser Bandido. Por la hermandad que hay, aparte, este, todas las ganas que siempre le ha echado, ¿no? Pero también hay más mexicanos. Muchos más. Hay muchos mexicanos ahorita, entonces, mira. Aramis, el debut. Exactamente, Aramis, Dragon Lee, está Reyorus. Ajá. Taurus ya perdió la ronda anterior, pero, mira, como yo lo he dicho, no, mientras sea un mexicano, no pasa nada. Obviamente, el hecho de que, donde hubieras en Japón, Bandido estuviera firmando con Ring of Honor, New Japan, etc., hizo que a lo mejor los empezáramos a ver, a dejar de ver tan seguido. Él ahorita, tú estás ahorita trabajando con gente de lucha libre, triple A. Ajá. Pero dime, ¿por qué decidiste estar con triple A? ¿Por qué no consejo? ¿Por qué no seguir de lleno de independiente? Bueno, eres independiente. Sí. Pero, obviamente, la gente te empieza a ver en triple A, y tú sabes que en México es, luchó en triple A, él es de triple A. Exactamente. Ellos te ven una fecha con triple A, eres independiente. Oye, te puedo marcar, es que viene gente del consejo, pero tú eres independiente. Sí. Pero te estamos viendo en triple A. Yo soy 100% independiente, y esto es un negocio, ¿no? Tú sabes que donde te va a favorecer, ahí vas a estar. Correcto. Entonces, este, es un 50 y 50. Yo le doy a triple A 50, pero ellos también me dan 50. Entonces, yo estoy, estoy tranquilo, estoy contento, y sé que triple A me va a ayudar en muchos aspectos a que Flamita se siga posesionando aquí. Porque tienen alianzas muy buenas. Exactamente, y aparte tienen mucho rating, mucha curiosidad. La mercadotecnia que manejan. Exactamente. Exactamente. Entonces, eso me, siento yo que en un futuro me va a favorecer. Aquí en México, que como venimos, ¿no? Siempre va a vender más el nombre que el talento. Correcto. Entonces, por eso fue que traté de, de no buscarlos, ¿no? Porque fue un acercamiento que hicimos igual por el señor, el señor Conan, que siempre igual ha estado como que al pendiente de mi carrera. Me ha tratado de ayudar y pues, pues aquí andamos, mira. Tabe, por favor, háblame. Es la hora de la polémica. Y regresando de la pausa, regresando de la pausa, quiero que me respondas. ¿Ya dejaste pasar el tema que sucedió con Octagon? Pausa y regresamos. Genera un ingreso extra rentando tu auto. Socios Uber Club ofrece el mejor filtro de seguridad al elegir el chofer para tu auto. Además de rentas semanales aseguradas. Socios Uber Club. WhatsApp 8111-548966. 8111-548966. Búscanos en redes. Socios Uber Club. Estamos de vuelta más la esquina, la hora de la polémica en esta tercera edición. La pregunta que te hacía, ¿ya se calmó todo con Octagon? Como una vez lo dije en una entrevista, ¿no? Uno olvida, pero uno perdona, pero jamás se olvida. Siempre va a estar en mi mente lo que hizo el señor Octagon, ¿no? Ok. Estaba enojado. Caja caliente, claro. Exactamente, obviamente. Tú estabas en una posición incómoda. Exactamente. O sea, fue algo que igual y tenía que pasar, ¿no? Tenía que pasar para bien mío, para bien del señor. Y si no hubiera sido tú, hubiera sido otro. Exactamente, exactamente. Y tú me conoces, yo soy una persona súper, súper tranquila. No soy problemática. Y tú te diste cuenta en el video. Yo lo sé. Simplemente lo que hice fue cubrirme mi rostro e irme. Pasó eso y todo eso. Yo hablé ya con el señor, con el señor Octagon. Yo ya hablé, quedamos en paz y todo. Y este, ya es tema del pasado. En su momento, ¿por qué la decisión de sí tomar el nombre? Siendo que Flamita ya estaba creciendo. Sí me afectó mucho. Ah, sí te afectó. Sí me afectó mucho. Me acuerdo que ese día yo llegué a casa y me encerré en mi cuarto a llorar. Ok. O sea, yo decía, ¿qué estoy haciendo mal o qué hice mal? Si todo el tiempo he estado picando piedra y... Sin problemas. Exactamente. Fue una decisión, tal vez, que me afectó, pero también me ayudó. Ok. Yo decía, bueno, si ellos me están ofreciendo este nombre es porque... Ven en mí a un joven talentoso, a un joven con ganas de salir adelante. Realmente yo desconocía los problemas que ellos tenían. De yo haber sabido todos los problemas que ellos tenían, yo en un principio les digo, ¿saben qué? Yo no me quiero meter en problemas. O sea, si mal no recuerdo Octagon Junior, que fue el nombre que agarraste. Ajá. Fue simultáneo al de Pentagon Junior, ¿no? Exactamente. Primero fue Calisto. Primero fue Calisto. Primero fue Calisto cuando sacaron a Octagon Junior y a Pentagon Junior. Sí. Pero después Calisto firmó con WWE. ¿Duró como...? Exactamente. Duró como... Dime, ¿quién duró menos? Tú o él. ¿Cuánto tiempo duró él? Como... Dos shows. Dos shows. ¡Wow! Yo hice... Cinco. Una firma de autógrafos. Cinco. Cinco y una firma de autógrafos. Y como te digo, o sea, sí me afectó mucho todo lo que pasó en ese año. Pero mira, gracias a Dios, gracias a las personas que han estado cerca de mí, creo que tomé la mejor decisión, ¿no? Ok. En simplemente deslindarme de esos problemas que no me pertenecían. Que no me pertenecían. Tal vez yo sé y siento que por el talento que tengo, le hubiera dado un brillo muy, muy bueno a ese nombre de Octagon Junior. ¿Por qué? Porque es un hombre muy bueno. Es un hombre que en México es muy conocido. Ok. Y necesitaba ese personaje a un luchador con estilo de... ¿Me entiendes? Claro. Ahorita realmente yo estoy muy desapartado de los Octagones. No sé su carrera de su hijo, no sé la carrera del señor. Pero mira, yo estoy enfocado en mi carrera internacional, estar en México, seguir demostrando quién es Flamita más que nada. Estamos en Monterrey y en Monterrey Caos fue el que logró juntar a Octagon con Flamita. Ajá. De hecho, cuando pasó ese problema, muchos promotores me hablaron. Ah, sí te hablaron. Me hablaron, querían hacer esa lucha. Y supe que el señor no quería. El señor fue esa carrera. Pero Caos no quería hacer esa lucha. ¿No? De hecho, cuando Caos los buscó, sé que a ellos al principio les dijo como que no y creo que te hablaron a ti. También estaba como, la cosa todavía estaba media tensa. Todavía estaba tensa, exactamente. Pasó ese problema, doy el comunicado que dejó el personaje, que dejó, pues de cierta manera trabajar con la empresa AAA, ¿no? Que en su momento, pues le agradezco. O sea, yo nunca tuve problemas con ellos. Nunca me salía hablando mal de ellos. ¿Por qué? Porque de cierta manera me dieron trabajo, ¿no? Claro. Y a fin de cuentas, tú sabes que esto es una rueda de la fortuna. Es el deporte donde más rápido da vueltas la vida. Exactamente. Entonces pasó ese problema y enseguida los promotores me empezaron a buscar. Ok. Pero realmente fue tan grande el golpe que me dieron que simplemente no acepté. ¿Lo malo lo convertiste en bueno? Sí. O sea, también ahí eso sirvió a flamita. Sí. Después. Enseguida de que yo, este, de que pasó eso, doy el comunicado y todo, me quedo así. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pum. Le hablo a Sima. Oye Sima, ¿sabes qué? Ya estoy libre. Ok. Ah. Esta es tu casa, hijo. Cuando quieras regresar, no hay ningún problema. Pues tú dime, yo estoy listo. Ajá. A los dos días ya tenía yo mi boleto de regreso a Japón. ¿Qué opinas del Octagon Jr. actual? Porque sacaron todos iguales. Octagon Jr., ya sabemos que es Golden Magic, él mismo lo dijo. Ok. Sacaron a Abismo Negro Jr. Ajá. Creo que tú estabas en la función donde aparecieron, ¿no? No, yo estaba luchando en Chicago. Ah, tú estabas luchando en Chicago. Esa noche yo estaba en Chicago. ¿Salió Abismo Negro Jr.? Mucha gente decía que, ay, un flamita no entiende y que no se entiende. Y sacaron otro más, sacaron a... A Bengala. A Bengala, no a Bengala. Pero bueno, tenemos que ir a una pausa. Genera un ingreso extra rentando tu auto. Socios Uber Club. Ofrece el mejor filtro de seguridad al elegir el chofer para tu auto. Además de rentas semanales aseguradas. Socios Uber Club. WhatsApp, 8111-548966. 8111-548966. Búscanos en redes. Socios Uber Club. Raza, Flamita se tiene que ir, pero va a llegar con nosotros Nacho Rodríguez. Y tenemos una sorpresa muy especial para el día de hoy, aquí en la hora de la polémica de la esquina. Flamita, gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por todo. Vamos a ir echándole ganas, ¿no? Aquí está, Flamita. ¿Cómo te localizan para máscaras, productos, etcétera? Instagram, Flamita Ramon Grade. Facebook, Flamita Arellano. Ok. Y Twitter, Flamita-DTU. Órale, perfecto. Flamita, en la hora de la polémica. Continuamos con más. Rendirse jamás. Luchar. Siempre. Genera un ingreso extra rentando tu auto. Socios Uber Club. Ofrece el mejor filtro de seguridad al elegir el chofer para tu auto. Además de rentas semanales aseguradas. Socios Uber Club. WhatsApp 8111-548966. 8111-548966. Búscanos en redes. Socios Uber Club. Señoras y señores, estamos de vuelta con más en La Esquina. Ya lo vieron, es una leyenda de la lucha libre. Es una leyenda del wrestling. Muchas veces lo hemos platicado. Y me da muchísimo gusto poderlo tener en tierras regiomontanas porque sé que aquí tiene un valor especial. Obviamente estar a la coliseo en la tierra de la machaca con huevo. El vampiro, canadiense vampiro, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez a Monterrey. Gracias, feliz, emocionado. Sí, como acabas de decir, tengo un cariño muy especial por este lugar, por toda la gente de la banda. Y la verdad, me siento que estoy en casa. ¿Es la Plaza de Toros Monumental Monterrey una de las plazas que más significa para el vampiro? No solo es la plaza, es la ciudad. Es todo el ambiente, todo lo que ha pasado aquí, la gente. Cada vez que vengo hay gente que viene a verme, que tiene los playeres, tiene todo desde treinta y tantos años. Ya viene con sus hijos, algunos vienen con sus nietos. Es especial, es especial. Me hubiera gustado poder el día de Pro Wrestling México que estuviera el licenciado Carlos Elizondo aquí. Me hubiera gustado poder ver y tener esa fotografía del vampiro, Conan y Carlos Elizondo. Porque prácticamente ustedes tres, ¿se puede decir que movieron el mundo de la lucha libre en la década de los noventas? Ok, yo no sé si fue yo. Yo creo que fue él, Carlos, el promotor. Ok. Creo que fue un momento especial que la imagen era necesario para muchos jóvenes, ¿no? Y yo estaba parte de este triángulo y, you know, Conan, Conan es Conan y tenemos que decir lo que es, ¿no? Y yo tuve la suerte de ser parte de eso y disfrutamos muchísimo esta etapa, créeme. ¿Cómo llega Vampiro a México? ¿Cómo fue que llegaste a México? En avión. Pero ¿cómo fue para elaborar, para vivir? ¿Cómo piensas en México? La versión más breve es realmente no hubo dónde ir a aprender lucha libre. Era Japón, a un lugar en Canadá o Memphis, Tennessee. Pero todo el mundo en Canadá que eran luchadores me dijeron, si realmente quieres aprender, tienes que ir a México. Yo llegué a México a ver qué hay, qué es lo que va a pasar. Yo nunca esperaba esta bendición que yo tengo, ¿no? Y la verdad, Vampiro fue algo, todavía no lo puedo explicar bien, pero todavía Vampiro es vigente. Y escucho y veo y yo estaba en un festival de cine en Texas estrenando mi película y hubo mucha gente que eran fans de Vampiro en el Consejo Mundial. Entonces era como, no entiendo yo, pero sí, tengo mucha suerte. Hablando un poquito de lo actual, justamente con ese tema del estreno, ¿cómo han ido las cosas? Bien, fui en los últimos dos años muy difícil por cuestiones de mi salud. Salí de México para encontrar los tratamientos que ocupo para frenar lo que tengo. No lo voy a quitar, no lo voy a mejorar, pero sí lo puedo frenar. Controlar. Controlar y tener una calidad de vida muy buena, es decir, me cuido. Pero la neta es, ya hablando con mi familia, hablando conmigo mismo, Vampiro nací en México. Y Vampiro ya es lo mismo, entonces no hay otra cosa para mí. Vampiro es mi marca. Entonces ya ahorita ya en Las Vegas tengo una promoción de lucha. Estoy con mi grupo de música, estoy haciendo cine, estoy haciendo televisión, ya estoy luchando en varias partes del mundo. Mi grupo va de guida. Vamos a Francia, en Alemania, en noviembre a tocar. Y estoy luchando de nuevo en México. Gracias por la pique que tengo con Conan. Sí. La vida es maravillosa, no lo puedo quejar. Los últimos dos años, los últimos dos triple manías, he de confesar, y creo que tú lo sabes, Conan lo sabe. Soy alguien que critica mucho la lucha libre, muchas veces triple A, muchas veces consejo mundial. ¿Tú? Sí. Pero mis momentos favoritos en los últimos dos triple manías es cuando te topas con Conan. De niño yo no tuve la oportunidad de verlos en vivo, pero sé lo que cada uno se representa y sé lo que significa cuando se topan en el ring. Cuando se empiezan en el toma y da que ese triple manía, Conan se baja de la esquina, tú llegas. Yo esperaba que fueras a narrar, no a subirte al ring. Yo también, yo no sabía qué es que iba a pasar. A mí me llamaron, yo pensé, pues ok, me voy a narrar. Dicen, no, 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 vas a rifar con este cabrón. Dicen, ok. ¿Y se han robado el momento de cada noche del triple manía? Muchos dicen eso. No. Que fue una sorpresa. Sí, totalmente. Platicamos el lío mucho. Ya hoy ya somos, este, no quiero decir amigos, pero ya nos llevamos. Ok. Ya se saludan. Es como un matrimonio. Después de 30 años, ni modo, pues ya vas a dormir con el mismo cabrón o cabrón. Dice. Dice. Yo no hablo así, así hablas tú. Conan es parte de mi vida por más de 33 años. Pues es ilógico que no, ya, ya, ya dejamos las tonterías en paz. Y estamos conscientes los dos que hay negocio con nosotros. Sí. Podemos, no solamente Vampiro y Conan. Puedo ser Vampiro apoyando un grupo de nuevos y Conan con otro. Pero, por ejemplo, y utilizamos nuestras imágenes para levantar la banda. Ya somos mucho más maduros y inteligentes y estamos dando cuenta que sí podemos hacer mucho todavía. Realmente sin tocarnos. Claro. Pero sí viene este momento que se tiene que pasar porque va a pasar, ¿no? Sé que ha sido parte esencial también los últimos 3, 4 años de lucha libre AAA. ¿Cómo es el talento que ha forjado AAA? El talento de jóvenes mexicanos. Hay un boom en el mundo. Hay un boom en el mundo. Y todo el mundo está tratando de copiar lo que está pasando en AAA. De acuerdo. Y esto pasó cuando los llevamos a elementos de AAA a lucha underground. Lucha underground fue el... ¿Lanca? ¿Catapulta? No. Por lucha libre. No por el talento. Porque talento siempre iba gente de México luchando en otros países. Pero este boom de lucha libre, que ya es una palabra muy conocida en donde vas en el mundo, viene porque los jóvenes en México, yo no sé cómo lo hicieron, pero hay un esfuerzo en general en el país, no solo en AAA, que es impresionante. Sí. Y AAA ya está jalando todos y la calidad de una función de televisión en AAA es de alto, alto nivel. Y todo el mundo ya está consciente de eso, ¿no? Todo el mundo habla de Pente, el cero miedo de la lucha libre. Porque es un fenómeno. Lo que ha hecho desde lucha underground, Pentagon Jr., todo lo que ha hecho parte del mundo ha sido increíble. Pero yo creo que la lucha que marcó el inicio de lo que es hoy el cero miedo fue la lucha que tuvieron mano a mano. La última lucha, que fue, si mal no recuerdo, la primera temporada de lucha underground. Y lo he platicado con él y él dice que fue una lucha muy especial que él tuvo. Nunca lo había podido platicar contigo. ¿Crees que haya sido lo mismo especial? A principios de temporada uno lo quisieron despedir, Pentagon. Porque dijeron que Pente no sirve. Y yo platiqué con el creativo, con todo el equipo diciendo que sí tiene carisma y talento, pero los tenemos que guiar, los tenemos que apoyar. Y poco a poco estuvimos dando consejos. Yo en particular diciendo que deje las tonterías, no busca los aplausos. Los aplausos van a venir por tu calidad de trabajo. Y estuvimos buscando con quién puedo hacer un ángulo con Pentecón. Y nadie quiso. Entonces yo ya le dije a los jefes que pues yo sí lo puedo. Y sé que lo puedo levantarlo. Y hicimos esta historia. Y creo que fue una de las historias más cotizadas en los últimos 30 años en cualquier empresa. Los engañamos todo el planeta. Y no por mí, por el momento. Él me escuchó. Y es como, yo fui Penta hace 25 años. Así es. Y era el momento a pasar la torcha, ¿no? Y creo que este fue el momento. Y de ahí él con su propio talento no tiene nada que ver conmigo. Pero sí, esta lucha sí fue importante. Tanto para él, para el vampiro, ¿no? Entonces, todo el mundo dice eso y sí fue algo espectacular. Por muchas razones. Lo platicaba con Flamita e hizo una réplica de tus palabras. Es un boom actualmente la lucha libre. Sí. Pero ¿en qué nivel está México, vampiro? Porque en la época de ustedes, en los noventas, era la mejor lucha libre del mundo. Así se consideraba. Ahora, con toda esta nueva camada que ha desarrollado AAA, algunos que ha desarrollado el consejo como Rush, Dragon Lee, Triton, etc. ¿En qué posición se encuentra la lucha mexicana? En los ochentas, este elenco estaba enojado con la etapa de vampiro, Conan y nosotros. Ok. Porque dijeron que nosotros no sabemos nada, la mejor etapa era antes. Ahora, la nueva etapa, todos están diciendo que nuestra etapa fue la mejor. No es cierto. Yo creo que la mejor etapa en el mundo, en la historia de la lucha, no solo la lucha libre, es hoy en día. Y es gracias por México. Ok. México sigue sufriendo como país. Hay mucho caos, hay mucha violencia, hay mucha tristeza, la economía, lo que tú quieres decir. Sí, pero mira cómo está fiel la banda con la lucha libre. ¿Cómo sin dinero la gente está aquí? Yo tengo gente allá afuera que sigue, está siguiendo vampiro por más de 33 años. ¿Qué significa eso? La lucha en otros países es moda. Sí. Va y viene. En México es ley. No hay ni cómo discutir eso. ¿Cómo está México hoy en día? Como siempre, en frente de todos. En frente de todos. Sí. Desde el tema de las cámaras, desde el tema del guerrilla position, que también manejabas en lucha libre triple A, desde el booker, desde todo esto. ¿Cómo ha evolucionado también la industria? Porque han sido muchos cambios. Muchos cambios porque ya, igual, lucha libre tiene su base, pero está volviendo moda. Y con los celulares y con las redes sociales, ya una persona que vive en Escocia o viva en Alemania, en cualquier momento del día, puedo ver lucha libre desde México. Entonces, ya es más auténtico la calidad del producto que está saliendo de aquí, porque estamos conscientes que tenemos que darle siempre, porque todo el mundo puede ver. Entonces, ya, cuando digo moda, es mucho más fácil a ver lo que está pasando en México en tiempo real. Esto sí cambió la industria. Claro. ¿No? Mucho. Y en estos cambios, con toda la gente, que el extranjero se está, pues no se está robando, todos se están creciendo. ¿A quiénes ves tú con mayor futuro actualmente? ¿Extranjeros? ¿Mexicanos hacia el extranjero? ¿El hijo del vikingo? ¿Hijo del vikingo? Dragon Lee, obviamente. Todo, 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 todos los, dice que viene de la llave de la gloria de esta generación, todos ellos puedan dominar cualquier empresa en Estados Unidos, fácil. ¿Villano Tercero Junior? Él falta, lo que tiene que pasar con él es lo que pasó con Pentagón. Él tiene que estar en una empresa americana donde un americano con nombre lo ayuda a subir. Ok. Esa es la única cosa que falta. Tú luchaste muchas veces con el Rey Arturo, con el villano. Yo veo en él, en el villano Tercero Junior, sangre ruda. La presentación, lo disfruta. Yo creo que en algunos años él va a ser uno de los mejores rudos del México, pero como tú dices, falta ese tema de desarrollo. Tiene que salir de México. Tiene que salir de México. Sí, para ganar sus cicatrices en otros países. Ok. Tiene que ir a Japón, tiene que ir a Europa, tiene que ir a Alemania, tiene que ir a Francia, para convivir con otro ambiente, para traer esto aquí y va a madurar. Es un chavo, es muy joven, es muy humilde. A mí me encanta su actitud. No tiene nada, yo no lo veo nada mal en él, solo falta crecer y oportunidad. Y entre todos estos cambios y actualidades mexicanas, platíqueme un poco de cómo ves desde fuera, desde los chismes, desde los rumores, los cambios que hay en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Este fin de semana tenemos el aniversario. Cuando teníamos algo para poder ver Último Guerrero contra Cibernético, meten en una jaula como siete, ocho elementos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Por qué no culminar las historias que realmente tiene el Consejo Mundial? Hay muchos cocineros en la cocina para hacer un simple plato. Ok. Y hay mucho ego. Y su mejor excusa es que es tradición. Bueno, nadie quiere ver tradición, quiere ver evolución. Yo soy amigo de todos ellos. Vampiro viene del Consejo Mundial. Yo tuve una oportunidad de crecer en la mejor universidad en el planeta de lucha libre que es la arena México. Pero hoy en día, todo el mundo creció, menos ellos. Y ese es su propio ego que está frenando todo lo que puede estar en sus manos. Porque sí es una empresa con tradición, trayectoria. Tradición, me refiero, es la primera empresa de lucha libre en el mundo. Así es. Pero por su propio ego, no se va a permitir ellos mismos a crecer. Tiene que cambiar toda la empresa. Para mí, debe de cerrar la arena México por tres años. Debe de cerrar. Despedir todos. Déjenlos ir. Porque ninguno sirve. Sí sirve. Pero ninguno sirve para dejar la empresa crecer. Cerrar la empresa, limpiarlo, dejar a la gente respirar y regresar con un nuevo imagen. Pienso yo. Vamos a una pequeña pausa y regresamos para despedir el programa. El vampiro, hoy en la esquina. Genera un ingreso extra rentando tu auto. Socios Uber Club. Ofrece el mejor filtro de seguridad al elegir el chofer para tu auto. Además de rentas semanales aseguradas. Socios Uber Club. WhatsApp 8111 54 89 66. 8111 54 89 66. Búscanos en redes. Socios Uber Club. Habíamos hecho esta pequeña pausa porque han llegado aficionados y aficionados y aficionados a convivir con el vampiro gracias a Progres en México, al tiempo que el vampiro se está dando. Fotografías, gente que se lo quiere llevar a su casa. Dijeron, échenlo pa'l suro. Ahí está, el vampiro conviviendo, saludando a la raza. Eso es lo que comentaba el vampiro al inicio de la transmisión, que es un gusto saber que hay gente que lo está esperando desde que llega la arena. Sí, es, yo ni sé cómo debe de reaccionar a mí, ¿no? No lo puedo creer todavía. Es una locura. Ahí está también la mezcla de Progres en México con... Sí, ahí está. Más fotos, pásale, pásale, para que... Yo te invito a cenar. Ah, la quiere invitar a cenar. No, pues ella no me va a soltar. No, no te voy a soltar. Si hay algún promotor que en este momento esté viendo esta transmisión, y si quisieran invitar a vampiro a una función de lucha, ¿cómo lo contactan? No quiero. Mira, por cuestiones de salud, ahí tengo que ser selectivo. Ok. Si me quiere contractar, es lo más fácil. Por ejemplo, en esta zona en el norte que habla contigo, yo supongo. Con Progres en México. Sí. Ahí le manda el mensaje. Sí, de saltillo, de donde sea. Yo soy fiel, y me están llevando aquí, aquí tengo historia. Yo no quiero meterme y buscar. Y él me dijo, y no, no. Ese es uno de los problemas de la lucha libre. Un luchador tiene la culpa. Claro. Si hay un promotor que tiene el prestigio y está invirtiendo, y tiene contacto con todos, pues debemos ser fiel y leer, y apoyar a esta empresa. No debemos de andar como huaceros, ¿no? Claro. Así es mi forma de pensar. O descontactar al AAA, buscar Gonzalo, mi oficina de AAA, esta programación, es muy sencillo. Y es muy fácil. Si estoy en Monterrey, pues ahí está el tío y el arredo. No es mucho matemáticas. Pues busca, habla y arregla, y aquí estoy, pues otra cosa. Pásale, pásale, pásale. Si no quiere, pues no. Ahí estamos haciendo la selfie, pal face, para que la gente vea. Ahí está. Ah, de besito y todo. Los autógrafos. Sí, y los luchos que tengo en mí son muy pocos. Ok. No, selectivos. Entonces, si hay una historia que valga la pena, yo no creo que voy a andar luchando nada más para ir a luchar. Totalmente. Gracias. Aquí porque me lo voy a tatuar. Ah, ¿se lo va a tatuar? Claro. Pero después nos manda la foto, por favor, a Progreso de México. Sí, la voy a tatuar a su página de Facebook también. Pero sí hay una historia, hay un ángulo, algo, yo sí siento. Ok. Como la de la arena de Ocalpan, creo que también fue una función. Yo, 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 demasiado. Gracias. La arena de Ocalpan creo que también fue una función muy emotiva, la que estuvieron por ahí homenajeando a Vampiro, ¿no? Sí. Fue como un mes y medio. Fue y me sentía muy extraño, muy aguitado por el mismo problema que tengo. A veces cuando estoy con tanta gente, me pongo, pues ya sufro ataques de pánico. Ok. Y estoy en una lucha muy duro a superar eso. Y cuando subí al ring en Ocalpan, sí me entró un ataque y me sentía, tenía que irme corriendo, ¿no? Y lo que no quiero es, este, desfraudar los fans. Si, si hago el compromiso que sí voy a subir y luchar, obvio, no soy el mismo Vampiro desde 30 años, pero sí voy a echar ganas y, y no quiero subir y verme mal. Me refiero, no quiero subir nada más, subir y bailar. Y la gente va a decir, pinche culero, ¿no? Claro. No, no, yo prefiero tomar algunas luchas y hacerlo bien, porque sé que después me va a doler, pero no me importa. Lo quiero cumplir. Entonces, si hay un promotor, hay una historia, los fans quieren, voy y sí voy a cumplir lo mejor que puedo, ¿no? Ahí están levantando la mano que la quieren para Monterrey, que quieren esa lucha para Monterrey. Pues va a haber varios aquí. Monterrey, Saltillo. Monterrey, Saltillo, Lareo, Reynosa, Monclova, la van a querer hacer por todo el norte. Sería increíble, unas 10 fechas. Vampiro, siempre estoy involucrado en muchos proyectos, pero había uno que a mí me gustaba mucho, las clases de Krav Maga, que daban en un gimnasio, era Sport World, si mal no recuerdo. ¿Ya no siguen esas clases de Krav Maga? Pues yo sigo siendo instructor de Krav Maga. Ok. En mi empresa de lucha en Las Vegas, tenemos residencia en un casino. Ok. Y los alumnos, yo enseño Krav Maga, porque quiero que la pelea es real. Entonces, yo enseño cómo es una pelea distinta o diferente, para que se mejore su estilo. Eso es lo que yo hice. Yo no sabía nada de lucha libre. Yo no entiendo lucha. Por eso aprender, yo fui a taekwondo para aprender a hacer las patadas. Estoy alto, se ve bien una patada para arriba. Entonces, me ayudó. Esa es mi intención. Pero como voluntario o autorista, yo estoy regalando clases a los jóvenes en Las Vegas que viven en las calles, gente que son desechadas, niñas y niños que sufren abusos y no pueden quedar en la casa y estar en la calle para protegerlos. Y con grupos de mujeres que sufren violencia doméstica, yo estoy dando clases gratis a todos. Para la gente que no sabe qué es el Krav Maga, es una técnica de defensa, pero es un sistema de defensa personal. Creo que sí. Fue creado por los israelíes. De los militar. De los militar, del sistema militar. Entonces, creo que uno de los pioneros fue Eyal Janilop. Y después de ahí siguieron incursionando en muchas partes. Hoy hasta se hacen las artes marciales mixtas como el UFC, que sé que también siguen mucho las artes marciales mixtas. Sé que sí es el UFC. No sé si le tocó ver lo que ayer pasó con el Pantera Rodríguez, en UFC México, donde le aventaron cerveza. Lo vi en las noticias y me hice reír porque... Puta, pues eso pasa cada vez en la lucha libre. Sí, eso pasa en la lucha. Y los pinches americanos es como... No, 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 es una cosa. Es un caos. Es como... No. Es decir, los mexicanos van a pagar. Y si vienes con el UFC y nadie sabe quiénes son los peleadores, pero van a apoyar porque México sí apoya el deporte. Y si sales con una tontería, México te va a dejar saber. Y eso hicieron ayer. Sí, pues si no lloras, si no lloras, si eres bravo y macho y peleas en UFC y no aguantes cervezas, pues no debes de venir a México, cabrón, porque México es banda y si se hacen los mexicanos enojarse, aguas. Entre todos los proyectos estaban Los Ángeles Guardianes. ¿Qué ha pasado con eso? Los Ángeles Guardianes sigue. Yo soy un... Ya tengo un estatus como internacional donde voy en el mundo y siempre estoy ayudando de lo que existe. O ayudando nuevos grupos a crecer, funcionar. Pero más que nada, aparte de Lucha y Ángeles Guardianes y todo es madre, yo estoy en un grupo como Heavy Metal Punk. Es un grupo que ya fue conocido. Yo me metí en el grupo como parte de mi terapia porque me encanta. Y el grupo pegó de nuevo. Ya tenemos éxitos. El disco está... ¿Se llama? El grupo se llama Vigilante, como vengador. Pero es como Slipknot, es como Hatebreed. Es muy... Sí, es muy pesado. Es para espantar la muerte, ¿no? Se temblan las paredes, pero es hardcore. Y la banda... De hecho, tenemos una gira en Francia, Alemania y Turquía y Rusia. Vamos a hacer unos 35 fechas. Entonces, el grupo sí es muy potente. Pero lo que estamos grabando el disco ahorita y el video, vamos a grabar en vivo en Tijuana. Porque en México hay una banda de punk, 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 hardcore, muy fuerte. Yo vengo de eso. Y yo soy como... Yo soy tan feliz que tengo este trauma en mi cerebro. Porque no me acuerdo las cosas y me siento como tengo 15 años. Entonces, ese es mi... Vampiro fue padre. Amo vampiro, amo la lucha libre, pero la música es mi pasión. Y estoy en este grupo y ya tenemos fechas en México para tocar con la banda. Porque hay banda de punk aquí y sí se va a aprender el asunto, sí se va a aprender. Me acuerdo de aquella época que formaste ICP, Inside Club Post. Y me acuerdo de la época de Misfits. Que creo que fueron dos de las que te vimos más involucrado en el tema de la lucha libre. ICP todavía sigue haciendo hasta Bagyard Wrestling. Creo que hacen todavía su... Jungalon Championship Wrestling es la empresa que tienen. Y todavía siguen haciendo funciones, ¿no? Sí, sigue. Pero ellos son aficionados, ¿no? Y de vez en cuando ellos hacen sus funciones. Y sí, 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 ha la banda. Y los Misfits, los Misfits están haciendo lo suyo. Ya está haciendo una agida. Y ayer, no, ayer o en la siguiente semana va a tocar en Madison Square Garden. Y ya está sobrevendido. Los Misfits en el Madison Square Garden. Sí. Órale. Sí. Ya. Pero todo el mundo sigue. Bueno. Vampiro, muchísimas gracias por estar en Monterrey. Sé que te vamos a ver más seguido. Eso me queda claro. Sé que vienen buenas cosas con Progress en México. De verte acá en la zona norte de la República Mexicana. Y como siempre, es un gusto saludarte por acá. No, pues, esa es como mi segunda casa. Aquí, Vampiro nací en México, en ADF. Pero el primero éxito fue aquí. Nadie sabe por qué. Pero el boom en el país fue porque la afición en Monterrey adoptó Vampiro. Yo no tengo ni la menor idea por qué. Creo que fue una lucha contra sangre chicana o contra Camelo Reyes por su campeón. No me acuerdo. Pero desde este día, Vampiro era intocable de aquí. Y nunca voy a olvidar eso, ¿no? Yo siento que estoy en casa aquí. Ojalá también hubiera tenido sangre chicana. Lo tenemos en Laredo. Lo podemos traer para Monterrey. O nos llevamos a Vampiro para Laredo. Cada vez que lo veo, lo abrazo. Ya no nos quedan muchos. El año pasado estuve en Las Vegas y me gustó mucho un momento, creo que algo emotivo, con Salomón Glondi. Sí. Estábamos en la expo lucha y me gustó mucho. Saludaste al Pirata también ese día, Pirata Morgan. Y me dio mucho gusto ver cómo entre todos ustedes se saludaban. Es que sin ellos, yo no existía. Ellos, sin Salomón Glondi, no... Él abrió la puerta para los extranjeros aquí en México. Sin Pirata Morgan, no hay Vampiro, ¿me explico? Es por Pirata Morgan que Vampiro existe. Lo hicimos la caballera con cinco días de promoción. ¿Cinco días de promoción? No hubo un ángulo, no hubo una historia. Nada más un viernes me abrió, hubo mucha sangre. El siguiente viernes fui la mejor entrada en la historia del Arena México. Y este fue el empujón gracias a él. Gracias al Pirata. Sí, porque yo no hice nada. Yo vi la lucha y todo el mundo dice, wow, qué esperas. No mames, yo no hice nada. Nada. Cuando yo digo nada, es nada. Estoy haciendo más ahorita. Es que yo no sabía. Tenía 21 años. ¿Qué voy a hacer? Le entrené lucha tres días. Nada más me puso ahí. Y Pirata llevó todo. Gracias a Pirata salió como salió. ¿Alcanzaste a platicar con Paco antes de que falleciera? No, lo intenté mil veces y él no quiso. ¿Él no quiso? Él no quiso. No quiso. Lo fui a buscar varias veces, lo escribí, lo llamé. No quiso. ¿Qué te puedo decir? Lo escribí, su hija. Ajá, ajá. A Sophie. Y no me contestó. Lo intenté. Entonces, ya dije, él fue como mi papá. Yo ni sé por qué se rompió la oración. Pero llegó un momento que él no quiso ver mi cara jamás en la vida. Y de hecho, yo era prohibido que yo entre a la arena a México. No lo entiendo. Pero la verdad, este, todo lo que yo tengo es gracias a Antonio Peña en Paz Descanso y Paco Alonso. Sin ellos dos, ¿no? Es no. Y jamás voy a hablar mal de ellos y nadie debe de hablar mal de ellos en frente de mí porque, no, son mis dos papás, ¿no? Perfecto. Vampiro, muchísimas gracias. A ti. La esquina. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!